¿Cómo están amigos de BTV en línea? Esta vez nos encontramos con el bloque Huayna Tinkus de la Fraternidad ¡Huayna Tinkus y Aministas! Hoy vamos a hablar con los integrantes de esta fraternidad Es como estar en una familia, en una gran familia que está a alegrías, risas y todos por un mismo objetivo Bailar con mucha fe y devoción al Señor ¡Wow! O sea, bailar de dos años es una alegría de correr otra vez las calles de La Paz Es una alegría que no se puede decir, me siento realmente muy alegre y muy emotivo de bailar otra vez este año en el Gran Poder Volver al Gran Poder de los años, no sabes, dos años de estar parados Mira, gracias a Dios, gracias al Tata también, estar con salud para poder seguir esta gran festividad que tenemos Si quieres ver más contenido como este, no te olvides suscribirte a las redes sociales de Bolivia TV Y nos podrá ver en la transmisión oficial Bolivia TV, el canal oficial del Gran Poder